saludos nosotros somos saludo mi gente muchas bendiciones para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentre nosotros la familia recio como siempre entre familia hoy le vamos a proyectar un vídeo muy diferente ya ustedes saben cuídense mucho y esperamos que le guste el contenido de este vídeo bendiciones mi gente saludo para todos los suscriptores nuevos y los viejos también los queremos de corazón y primera parada aquí entrando a tan que no aquí entramos a comprarle unas donas añadir y adiós de estas donas y además sacar dinero para comprar su dona la que ya le gusta que están aquí yo quiero que me compre un brownie que están aquí para mí esos brownies son buenos un poquito de las bebidas que hay aquí en este lugar y esta es la sección de los helados amanda y aquelín que le encantan los helados miren qué interesante se ve eso eso es un pavo hecho en el agua en el agua para que sabrá eso no pero dice que un pavo por el helado es un helado decorado en forma de pavo hace ver rico la vaina es así parada número 2 en y vamos a ver qué vamos a comprar aquí ustedes van a ver aquí no paramos la sección de muchachitos miren esto ya bien se paró aquí ustedes saben con los jueguitos bueno aquí está la familia recio están todo activo la familia recio estamos en el elevador y chequeen todos tenemos un hotel hoy sin casa hoy ya no más ten ten ¿qué tal? miren a quien encontré aquí yeehee chequeenle el flow a papi hoy miren de arriba para abajo un flow de teenager yeee ahhh jajajaja el flow de Melvin el flow de Melvin jajajajaja jajajajaja oh yeah goodnight bienvenidos a mi casita aquí le presento mi cuadro venga 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 si se quiere sentar aquí Aquí, en mi camisita Bienvenidos al cuarto de mami Miren que bello Salud Ay, ya ya de él se va a dormir Tiene sueño Se durmió Y aquí, bienvenidos a mi baño Miren que lindo ¿Se quieren lavar la mano? No hay agua mi gente, miren Estamos allá en el campo, no hay Quiero aprovechar este momento Para enviarle un saludo A todos los suscriptores nuevos y viejos Saludos de parte de nosotros La familia Rezo Y a la misma vez saludar A todos los que están compitiendo Participando para el premio de la gallina Del señor Dani Cava Que será el próximo domingo Noviembre 11 Así que todo el mundo pendiente Que ya ustedes saben El ganador Se van a llevar un pie de cría para su casa Para sacar gallos finos De gallos de pelea Acuérdense que es noviembre 11 Y vamos a estar en vivo Escobiendo ese ganador Suerte para todos Eso es así mi gente Ya ustedes saben La familia Rezo todo el tiempo Transmitiéndole videos bonitos De buena calidad Y siempre de corazón De corazón Entramos a este lugar aquí Este es un lugar donde tienen Todos los accesorios para casas Estamos aquí tratándole Un pequeño tour a Jacqueline Para que se vaya Abriéndose la mente De cómo ella quiere La decoración de la casa Que vamos pronto ya Estar construyendo Allá en la República Dominicana Muy lindo Y si Dios quiere Como le dijimos Le vamos a transmitir también Ese video De El comienzo De la construcción Recio Bueno aquí estamos Con Amanda Amanda Recio Punto com Amanda Que mensaje usted tiene Hoy Para enviarle A todos los suscriptores Del canal La familia Recio El mensaje es Que espero que estén pasando Su domingo O lunes Muy bien Nosotros lo estamos pasando Muy bien Aquí en IKEA Y tenemos otra parada Con ustedes Espero que estén Saludando a todos Los suscriptores Que son desde aquí Desde New York City Saludos a todos ustedes Porque son muchos Que comentan En nuestro canal Saludos a la República Dominicana Puerto Rico Ecuador Colombia Venezuela Honduras Guatemala El Salvador Argentina Brasil Perú Panamá México Paraguay Uruguay Y ya ustedes saben Europa completo Mi gente Saludos Saludos para los italianos También Y aquí están Todos los niños Jugando Y Adel Miren En otro juego Se metió Y usted está contando dinero Hace mucho Vienen aquí A comprar algo de comer Y ahora Amanda Llegó a la sesión Que le encanta Los dulces Bueno Aquí estamos En casa de mi madre Ramona Cruz Hoy vinimos aquí Ya Vinimos donde ella A visitarla Y nos guardó Tremendo banquete Mírenlo ahí Nos guardó ahí Parroz blanco Una olla De bacalao A mí me gusta El bacalao Afeitado Un brindis Con todos ustedes Mi gente Con un poco De bacalao Ya ustedes saben Todo el tiempo Saludos para ustedes Gracias siempre Por chequear nuestros videos Gracias por darnos Like Gracias por comentar Bonito Y ustedes saben Que Siempre le digo El que puede hacer Estas cosas Con su familia Haga lo que usted Nunca se va a arrepentir De todo corazón Ya ustedes saben Saludos mi gente Saludos mundialmente Desde directamente De la casa De mi madre Ramona Cruz Punto com Nunca la va a ir Ramona Cruz Punto com ¿Verdad?